Se ha ingresado a uno de los ambientes del alojamiento y se ha encontrado a dos personas varones mayores de edad, de aproximadamente 35 años ambos, con una muchacha posiblemente menor de aproximadamente 15 años. Entonces, eso nos ha llamado la atención, sabiendo que estaban en un solo ambiente, dos varones y una joven. Bueno, a la entrevista, obviamente al principio la muchacha se negó que tenía esa edad, pero ya haciendo la entrevista correspondiente con funcionarios policiales, bueno, ya ha admitido que era una menor de edad y tenía aproximadamente 15 años. De esa manera se ha procedido a remitir a la señorita y a los señores, a la FLCV, para que se aperture el caso correspondiente y posteriormente se procede a la clausura del alojamiento como tal.